Como nadie te ha querido, como nadie te querrá, yo te quise, yo te quiero y por siempre te querré, te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá, pero tengo miedo, no creas que son solo palabritas, que se dicen nada más, yo te quiero tanto, te quiero tanto y tanto, que aunque lejos, mi calor recibirás, si alguna vez pretendes olvidarme, eso nunca va a suceder, no creas que muy fácil te será, ya estás a mi fundida y en tus labios a mis besos llevarás, te quiero tanto y tanto, que aunque lejos, mi calor te quemará, no pensemos cosas tristes, para que hacernos sufrir, no empañemos nuestro cielo con alguna nube gris, te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas, que se dicen nada más, te quiero tanto y tanto, que aunque que lejos, mi calor te quemará, necesito que me creas, te creo, te lo juro, vení, acércate más, abrázame fuerte, 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 yo veo solamente por tus ojos, mi vida es la caricia de tu piel, no importa si tu amor es más pequeño, que el que a ti te puedo dar, te juro que es tan grande, mi cariño, que en su fuego, tú arderás, te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas, que se dicen nada más, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas, que se dicen nada más, que se dicen nada más, que quiero como nadie te querrá, no creas que